Hola y bienvenidos a MagicBlogTK. Hoy traigo un vídeo muy especial, dedicado con mucho cariño a aquellos que estáis empezando en Magic Arena o que sencillamente estáis empezando en Magic en general, pero bueno, más dedicado, más orientado hacia los que estamos empezando con Magic Arena y me preguntáis en muchas ocasiones en los comentarios de los vídeos cómo podéis comenzar, qué mazo elegir, cómo afrontar estos inicios que son tan difíciles a veces y bien, vamos a resolver esas dudas en el vídeo de hoy. Mi recomendación es que comencéis con una baraja monocolor por una sencilla razón, las barajas que no son monocolor requieren dos, tres colores y requieren por tanto tierras que dan maná de dos o tres colores bueno, en este caso ahora mismo en estándar, en el formato actual de Magic Arena no hay tierras de tres colores pero sí que hay bastantes tierras de dos colores y la mayoría de ellas son raras, raras y por tanto difíciles de conseguir mi idea es, vamos a intentar montar tres mazos que sean buenos, que sean competitivos, que no lleven ni cartas raras ni cartas míticas o sea, es decir, que solamente lleven cartas que son comunes e infrecuentes, que son muy fáciles de conseguir primera baraja que vamos a comentar, la tenéis aquí delante, es la monorred bien, la baraja monorred que tenéis delante es aquella a la cual deberíais aspirar en poco tiempo a poder montar una de las ventajas de Magic Arena es que con las misiones diarias vais obteniendo oro y con ese oro podéis comprar sobres y con esos sobres vais consiguiendo comodines esos comodines podéis cambiarlos por cualquier carta, ya sea común, infrecuente, rara o mítica dependiendo de los comodines que tengáis, como podéis ver yo tengo 90 comodines de comunes 51 comodines de infrecuentes, 0 comodines de raras y 0 de míticas porque me los he gastado todos, vale porque soy un loco, me he querido montar muchos mazos y me he quedado sin comodines pero, a lo que iba, es muy fácil conseguir comodines de comunes y de infrecuentes y os van a sobrar a mí me sobran muchos y os sobran enseguida, así que cualquier baraja que no lleve raras o míticas va a ser muy fácil de montar así que vamos a ello, esta es la baraja mono roja que vamos a ver la aspiración a la cual deberéis llegar o sea, decir, la baraja completa, ¿de acuerdo? por cierto, también otra cosa, olvidaos del banquillo si queréis un mazo rápidamente competitivo y bueno, el banquillo es algo secundario de hecho, en Magic Arena muchas de las partidas se juegan al mejor de una y por tanto ni siquiera tienes que banquillar así que de momento el banquillo nos vamos a olvidar de él y vamos a intentar minimizar el coste y que sea lo más fácil y rápido de montar cada una de las barajas que vamos a mostrar hoy comenzamos con la mano roja y debéis llevar 4 Fanatical Firebrand, ¿vale? esta carta es fundamental, tengo puesto el juego en inglés, por cierto, no sé si lo prevéis en inglés o en español pero para poder importar barajas hace falta que esté en inglés y por eso muchas veces veis que lo tengo en inglés y luego lo pongo en español cuando me acuerdo y en 4 Fanatico Flamígero es una común, muy buena, conseguid las 4 si no las tenéis todavía, merecen la pena 4 Corredor de Lavaguitu, también otra carta común, muy fácil de conseguir al igual que los 4 Choques y al igual que las 4 Descargas de Rayos estas 4 cartas de aquí que vemos, que digamos de 4 en 4 por cierto 4 copias de cada una de ellas son comunes bueno, está en concreto, sin frecuente, ¿vale? descarga de rayos, pero son muy buenas, tenéis que conseguirlas la baraja mano roja, tiene que jugarlas sí o sí y además, una cosa que os digo cuando vais completando misiones diarias del Magic Arena de estas que os van dando oro, os van dando premios y tal os van dando barajas preconstruidas eso ocurre durante las 2 primeras semanas de juego cada día, durante la primera semana os dan una baraja nueva preconstruida que trae algunas cartas comunes, algunas cartas infrecuentes incluso raras y míticas que podéis necesitar en estos mazos así que os recomiendo, con calma, las 2 primeras semanas no gastéis comodines no gastéis oro, tampoco es necesario acumulad recursos y ya después de esas 2 primeras semanas cuando hayáis canjeado todos los mazos preconstruidos que os van a regalar ya vais valorando un poco cómo ir afrontando el resto bien pasamos a lo siguiente 4 Vaporador a la Fuga esta carta es rara así que desgraciadamente es una de las cartas que vamos a tener que quitar porque va a ser más difícil de conseguir con el tiempo y abriendo sobres de Gremios de Ravnica porque esta carta es de Gremios de Ravnica y gastando comodines pues podréis tenerlas pero de momento las vamos a quitar porque son difíciles de conseguir bien 4 Pirma Antevia Sino que es común perfecto una carta muy buena 4 Trasgo Portacadenas de Dominaria una carta que es rara es fundamental también en todos los mazos este año es menos importante que el año pasado cuando salió pero sigue siendo demasiado buena como para no jugarla sin embargo como la idea es jugar la baraja lo antes posible y tal aunque esta va a ser una de vuestras prioridades a la hora de montar el mazo las vamos a quitar y lo vamos a cambiar por otra cosa bien 3 Factor de Riesgo Risk Factor pues se pueden llevar hasta 4 copias hay mazos que llevan 4 copias yo llevo 3 en mi mazo pero bueno vamos a quitarlos también porque son raros son muy buenos de Gremios de Ravnica id abriendo sobres de Gremios de Ravnica comprad sobres con el oro o lo que sea y cuando digáis ya quiero jugar el mazo ya quiero montarlo de verdad gastéis los comodines que os faltan en las cartas raras que estamos quitando la quito también 4 Rayo del Hechicero es infrecuente pero vamos no es muy buena también no es difícil de conseguir y 3 Frenesí Experimental que lo vamos a quitar porque es raro otra carta de Gremios de Ravnica o sea por ejemplo para la baraja mono roja como estáis viendo todas las cartas raras que hemos quitado todas son de Gremios de Ravnica eso significa que tenemos que abrir sobres de Gremios de Ravnica para conseguirlas o en su defecto pues gastar comodines voy a quitarlas y hemos quitado en total 14 cartas vale ahora mismo el mazo tiene 46 de 60 así que ¿qué deberíamos meter para sustituir esas 14 cartas? pues bien os lo voy a decir mi colección de cartas y voy a elegir solamente cartas comunes o infrecuentes no voy a coger ni raras ni míticas bien la primera que deberíamos introducir es esta criatura de aquí el trepador de las jarcias que puede parecer una criatura mediocre y bueno no es que sea una buena criatura pero ojo ya se ha jugado en estándar con buenos resultados de hecho en el pasado mundial de Magic Ben Stark llegó a las semifinales del mundial gracias a esta carta vale la llevaba en su maraja la llevaba en su mazo es cierto que era otro formato distinto pero llevaba 4 copias de este bicho así que vamos a aprovechar que es una carta razonablemente buena y que tiene sinergia en este mazo y la vamos a meter para sustituir esas cartas raras y míticas que hemos quitado bueno no hemos quitado ninguna mítica solamente hemos quitado raras 14 raras en total bueno ya hemos sustituido 4 huecos del mazo bien a continuación vamos a meter también 4 drasgo dinamitero porque otra carta que es de una calidad bastante buena por 2 es un 2-2 o sea su relación calidad-precio es bastante decente y además tiene una habilidad que termite sacrificando o apagando humana de cualquier color y eso hace o 2 puntos de daño a una criatura puedes quitarte un rival molesto una criatura molesta o también destruye permanentes incoloros que no sean tierra por ejemplo artefactos así que bueno otra carta que sustituye lo que hemos comentado llevamos 8 cartas de las 14 en total que tenemos que introducir ya hemos sustituido 8 copias de cartas ¿vale? voy a volver a hacer un repaso que no me haya saltado ninguna de las cosas que os quiero comentar podríais por ejemplo meter fogos y vano no es un mal removal contra criaturas que pueda jugar el rival pero voy a optar por no hacerlo ¿vale? vamos a optar por no hacerlo bien continuamos cartas comunes e infrecuentes que podríamos meter por ejemplo otra opción podría ser el trasgo instigador no está mal del todo pero creo que está un poco por debajo del trasgo dinamitero al menos en esta construcción de maza pero vamos otra opción sería el trasgo instigador como estaba comentando bien continuamos seguimos en el pack de coste 2 y como decía hemos quitado cartas raras como por ejemplo la experimental frenzy el frenzy experimental perdón que es una carta muy buena pero es perfectamente sustituible por la llama de kelt de hecho el año pasado antes de que saliese experimental frenzy se jugaba la llama de kelt así que vamos a meter 4 copias de llama de kelt y ya llevamos sustituidas 12 de las 14 copias nos faltan por sustituir 2 cartas y yo aquí lo que opto es una carta que se ha jugado en infinidad de ocasiones en magic y es acto de traición que te permite robarle una criatura al rival durante un turno con la que le puedes atacar es decir quitas un bloqueador de en medio y encima tienes una criatura extra para atacar yo metería un par de copias de acto de traición que es una carta común de m19 muy sencilla de conductors seguramente ya tengáis las copias de ella y así completamos el mazo de 60 cartas así que ya está ya tenéis vuestro mazo mono rojo competitivo de 60 cartas sin raras y sin míticas solamente cartas comunes e infrecuentes que podéis montar super fácil prácticamente el primer día que empecéis a jugar a magic arena lo podéis montar si no ya digo esperad un poquito esas dos semanas sacrificaos un poco pero ya habéis visto el mazo base sin raras y míticas y habéis visto luego el mazo final al cual deberíais aspirar vale vamos a seguir aquí y vamos a por el segundo mazo no quiero guardar los cambios porque no me quiero cargar el mazo después de la mono roja vamos a ver la white winnie la mono blanca la white winnie de criaturas vamos a ver a lo que deberíamos más o menos aspirar tiene diferentes construcciones esta baraja pero una de ellas es la que tenemos aquí a continuación y ojo no estoy poniendo barajas malas la mono roja ha hecho grandes resultados en los últimos torneos de standard en los últimos gps torneos importantes la white winnie también de hecho la white winnie tiene una presencia muy poderosa en estos torneos últimamente está subiendo como la espuma así que no son mazos malos ¿de acuerdo? y el tercero tampoco va a ser nada malo son mazos que pueden ganar cualquier torneo y que están haciendo muy buenos resultados en torneos muy importantes vamos a ello llevamos 3 copias de guardaespaldas intrépida que perfectamente podrían ser 4 copias de guardaespaldas intrépida bien 2 testigo perseguido lo mismo llevamos 2 copias de esta otra criatura que podríamos llevar perfectamente las 4 copias esta es rara 4 desembarco de la legión es muy buena la necesitamos y tenéis que conseguirla tiene que ser una de vuestras prioridades creo que alguno de los mazos preconstruidos trae al menos una copia de esta carta o sea que tendréis una y os faltarán otras 3 voy a quitarla porque no la vamos a jugar porque son difíciles de conseguir al principio 3 aspirante a hueste celeste igual podríamos llevar 4 perfectamente de aspirante a hueste celeste 4 copias de cuerno rumo vigilante como vas a llenar la mesa de permanentes esta criatura se va a convertir en un 3-3 4 vanguardia de adanto una criatura excelente es una infrecuente merece la pena que hagáis unos comodines infrecuentes en ella porque muchos mazos casi todos los mazos con blanco la están jugando mazos competitivos quiero decir buenos buenos de verdad porque fijaos que al hacerse indestructible muchos hechizos que la intentan destruir se los salta por encima y es una amenaza contra mazos de control perdón es una amenaza que no pueden quitarse encima en algunas ocasiones 4 caballero de la gracia otra que todo es infrecuente pero es excelente merece la pena conseguirla al tener protección contra negro mejor dicho anti maleficio contra negro hace que Golgari que es un mazo muy popular no que tenga problemas digamos para quitarse al en medio y es que encima da ni primero o sea que es muy buena atacando es muy buena bloqueando una criatura que merece la pena gastarlos comodines en ella bien 4 mariscal venalita fuera es una carta rara que es muy buena pero como digo cuesta un poquito conseguirla la tenemos que quitar llevamos ya 8 cartas quitadas y otro problema 4 historia de venalia esta hay que conseguirla esta es la mítica que necesitáis creo que regalan una historia de venalia con los mazos precos que conseguís las dos primeras semanas de juego así que os recomiendo que que sea una de las prioridades también porque es una carta excelente todos los mazos blancos la están jugando ya empecéis con una copia os van a faltar 3 es un buen objetivo para vuestras cartas míticas la voy a quitar y lo mismo va a pasar con el ajani el ajani creo que también os regalan una copia con los preconstruidos no estoy muy seguro ahora mismo 100% tendría que revisar las listas si no con llevar una copia o dos yo una copia en el mazo pero podríamos llevar dos copias o incluso tres de ajani perfectamente pero también se puede llevar ninguna lo voy a quitar de momento bien tres tribunal del conclave que podrían ser cuatro perfectísimamente porque es una carta excelente es un removal muy bueno en nuestro mazo y cuatro lo exodón venerado que es una carta buenísima excelente pero es rara sale en gremios de aráfnica así que sería también una de las cartas objetivo de nuestros primeros comodines bien la voy a quitar si os gusta el color blanco si os gusta el color blanco esta es una baraja excelente y ahora vamos a intentar rellenar hemos quitado en total 17 cartas vamos a rellenar con las cuatro guardaespaldas intrépida y las cuatro aspirante aguasto celeste que no estaban y también los cuatro tribunal del conclave vale ya he metido tres copias de cartas que creo que llevar cuatro copias no he podido meter la cuarta porque hay una cuarta en el banquillo la voy a quitar la del banquillo y la voy a meter de base vale como digo no penséis en el banquillo ahora pensad en montar una baraja jugable que podéis jugar al mejor de una partida sin banquillo y sin nada y es el objetivo primordial de este vídeo bien cartas que podríamos meter para rellenar estas 14 cartas que nos faltan vale comunes e infrecuentes nada de erradas ni de míticas pues bien muy sencillo cuatro copias de vanguardia leonina una criatura excelente de coste 1 que se convierte en un 2-2 en cuanto a ataques con tres criaturas vamos a meter también cuatro halcón sanador ¿por qué? porque vuela o sea es difícil de bloquear y encima tiene vínculo vital o sea ganas vidas cuando hace daño y cuatro copias de a ver de momento de esto de aquí nada hay algunos mazos por cierto ya os aviso que están jugando halcón a la herrumbre en lugar del halcón sanador la razón de que yo juego halcón sanador es que ganas vidas este aguanta uno más es la razón de que se juegue pero yo llevo el de ganar vidas porque mi idea una de las formas baratas de montar este mazo al principio es llevar cuatro copias de compañero de manada de Hany que crece con cada vida que ganas bueno mejor dicho con cada vida que ganas no cada vez que ganas vida y así los halcones de sanador se hacen muy buenos en combinación con el compañero de manada de Hany nos faltan únicamente dos copias de cartas que introducir en el mazo así que tenemos que buscar un par de cartas más que puedan que puedan llenar los huecos que hemos quitado previamente bien vamos a hacer un pequeño repaso por aquí así por encima de las cartas que podríamos llevar y os aviso una carta una opción buena podría ser el sellar que exilia criaturas que exilia criaturas que tiene giradas el oponente pero pongamos que el oponente no va a pensar mucho en atacarnos sino más bien en bloquearnos porque somos un mazo muy agresivo otra opción podría ser la clériga inspiradora bueno por tres es un 3-2 que hincha a tu compañero de manada pero tampoco es una gran opción porque no aporta una grandísima calidad también aquí tenemos como anticriatura las criaturas luminosas podría valernos el carim de la milicia que nos ayuda a buscar más cartas más criaturas pero lo que vamos a hacer es bueno más sencillo que todo esto vamos a volver hacia atrás y lo que vamos a hacer la sustitución que vamos a hacer es rellenar los dos testigos perseguidos que nos faltaban y listo y con esto completamos las 60 cartas del mazo a medida que vais consiguiendo las 17 cartas que he quitado pues las vais introduciendo sustituyendo las que he metido ahora pero es una guía muy buena inicial para que montéis vuestro mazo mono blanco white winnie inicial ya hemos visto la mono roja ya hemos visto la mono blanca vamos a ver la tercera y última opción no quiero guardar los cambios porque quiero guardar mi mono white mi white winnie tal cual está y la última que os quería comentar es una baraja muy muy popular esta baraja sí que ha demostrado su valía ha ganado muchos torneos ha hecho grandes resultados hizo hace poco quedó segunda en un gp hace un par de semanas o sea es una baraja que ya ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera y es súper ultra mega barata tanto en vida real como en magic online como en magic arena concretamente en magic arena esta baraja solamente lleva cuatro cartas raras nada más y encima una de ellas una de esas cuatro cartas raras sale en los preconstruidos esa carta rara es esta el jinn de la tempestad así que pongamos que os queréis montar esta baraja lo único que tenéis que conseguir son tres jinn de la tempestad porque el cuarto sale en los mazos preconstruidos y todo lo demás ya son cartas comunes y cartas infrecuentes esta baraja sí que es buena y es divertida y mola humillar y mola ganar a los rivales con ella vamos a echar un vistazo os comento ya digo que aquí en el canal la hemos traído varias ocasiones y nos ha ido muy bien hicimos un 5-0 una vez en un construido competitivo con ella otro día la trajimos también por ahí antes de antes de la antes de la actual estándar o sea esta baraja ya hace unos meses en el anterior estándar ya se hizo popular luego rotó el formato salió una nueva colección quitaron las cuatro más antiguas y sigue siendo popular bien llegamos cuatro curiosidad obsesiva es una carta que es infrecuente pero es el corazón del mazo esta carta es fundamental para el mazo te hace robar cartas cuando haces daño al oponente atacando con una criatura y encima da más uno más uno o sea una carta excelente y ya digo es el corazón de la baraja de hecho muchas personas al nombre de la baraja la llaman monoblue obsesión o cosas por el estilo dos copias de dive down o sumergirse que hace que tus criaturas ganen hexproof cuatro aldona nebla que es imbloqueable igual que las cuatro copias de sirena doma tormentas que no es que sean imbloqueables pero vuelan son infrecuentes por cierto las dos antiguas eran comunes esta es infrecuente tres horadar el hechizo por cierto aquí se puede hacer algunos cambios sobre todo en sumergirse horadar el hechizo trazar la ruta esparcir la esencia podéis cambiar el número de copias que lleváis de estas cartas cuatro embacodera tritón esto no o sea las criaturas son las que son son seguro cuatro heraldos cuatro sirenas cuatro embacodera tritón los negar lo mismo podéis llevar más podéis llevar menos podéis cambiarlos por esparcir la esencia un poco a vuestro gusto pero yo lo llevo así yo llevo tres copias de hada de vero nocturno creo que es la mejor opción sobre todo tened en cuenta que es infrecuente hay otra opción que es rara que es un pirata que va con una especie de parapente pero bueno no la voy a considerar ahora porque estamos hablando de la baraja versión más barata posible aún así yo podría pillarme o sea podría montarla con la versión con el pirata ese que es raro que va con una la delta o algo así un parapente pero prefiero esta o sea me gusta más vale y como decía vamos a quitar los cuatro jins de la tempestad imaginad que no tenemos ninguno de ellos pongámonos en el periodo caso que no tenemos ninguno y luego las cuatro respuestas de hechicero y 22 islas bien ¿qué podríamos hacer para sustituir esos cuatro jins de la tempestad que ya digo al menos uno os van a regalar con los precos que os regalan pues era muy fácil podéis meter voy a buscarlo que no me acuerdo ahora mismo del nombre pero es una criatura de coste 3 que cuando entra en juego devuelve una criatura del oponente a su mano a ver si lo localizo este la maga de la exclusión podéis perfectamente meter por ejemplo tres magas de la exclusión de hecho hay gente que lleva dos o tres copias de base yo no las llevo pero hay gente que lleva dos o tres copias de esto que es una carta que te da muchísima ventaja de tempo se llama o de posicionamiento en la mesa digamos para entendernos y por ejemplo la tercera copia de sumergirse no tengo tres copias de sumergirse bueno me gasto un comodín y así ya las tengo y es una común pero bueno ¿qué vamos a hacer? y ya tenemos el mazo de 60 cartas sin una sola rara ¿vale? pero en cuanto podáis en cuanto podáis tenéis que conseguir el Jindra Tempestad ¿dónde tenemos el Jindra Tempestad? aquí está en cuanto podáis la primera copia la dan con un preconstruido y las otras tres y así ya hemos visto los cuatro mazos precos perdón los cuatro mazos precos ¿qué acabo de decir? Dios mío los tres mazos monocolor competitivos o sea buenos que realmente pueden ganar torneos en estándar y que os recomiendo que sean vuestras primeras opciones lo que voy a hacer en los próximos días es algún otro vídeo diciendo cuál es la siguiente primera opción que deberíais tener en cuenta a la hora de montar un mazo que no sea monocolor o sea que ya sea bicolor con el problema con la salvedad de que para hacer un mazo bicolor hacen falta al menos ocho tierras que den maná de dos colores y esas ocho tierras son raras o sea llevas ya de base ocho tierras que son raras se pueden sustituir por portales los portales vamos a buscar los mazos vamos a buscar aquí en la colección los portales son la versión de los pobres de las tierras dobles me explico por ejemplo el portal de Gremio Iced el portal de Gremio Iced es una tierra doble o sea que da maná de dos colores pero que entra en juego automáticamente girada no es muy buena carta no la queremos de hecho si pudiésemos evitarla la evitaríamos pero para un mazo barato tendríamos que jugarla la versión buena del portal de Gremio Iced es esta de aquí respiraderos de vapor que entra en juego enderezada si pagas dos vidas o sea es igual igual que el portal pero puedes hacer que entre en juego pagando dos vidas y os aseguro que en Magic es mucho más importante que entre en juego la tierra que esas dos vidillas que pierdes y luego la otra versión para ricos o mejor dicho no para pobres es la cascada de azufre que entra directamente enderezada si ya controlas una isla o una montaña estas son las dos cartas raras que os decía a ejemplo de contra ejemplo de la que es común que es esta de aquí y esta otra que también que es común es idéntica a efectos prácticos con la única salvedad de que no es un portal y esta si veis portal no portal pero eso no va a influir en nada en los mazos que vais a montar seguramente bien perfecto espero que el vídeo os haya gustado espero que os sea muy útil y en los próximos días traeré otro vídeo al canal en el cual intentemos ya como hacer una baraja bicolor pero que sea buena y a la vez que sea barata algo bastante complicado pero ya me buscaré yo las castañas para que os guste venga nos vemos hasta luego